La verdad, hemos estado haciendo un recorrido y marcado de sendas, recorremos todas las sendas que hay dentro de donde se puede caminar dentro del predio de la Z y recorremos los lugares donde generalmente la gente acampa, por ahí pasa el día y la verdad que estamos notando que hay poca gente que vuelve con sus residuos. Lo cual para nosotros es un problema porque no es fácil que venga, tenemos que hacer todo un trámite para que venga el camión especialmente hasta acá a levantar, como ustedes ven, una cantidad de tambores con basura que está complicado para... Están prácticamente detonados ya. Sí, después de este fin de semana, por ejemplo, todos los tachos de basura están en estas condiciones y hemos tenido que dejar basura en algunos lugares como nuestro predio que tenemos en la entrada 1. ¿A quién le corresponde? Y al municipio. Al municipio tiene que venir a buscarlo porque es una reserva natural urbana. Entonces depende todo del municipio de Esquel. Lo que sí sería espectacular es que la gente tomara conciencia y en lugar de dejarla acá, donde la desparrama, ustedes habrán visto, no hacer fuego fuera de los fogones de cemento, no llevarse la basura, traerse lo que vayan a usar de combustible, no me corten arbolito ni ramita, ni junten ramita de pino para hacer los fuegos. Y por favor, por favor, que se lleven la basura, si fueran tan amables. Gracias.